Esto sucede cada mañana en nuestra casa Oliver y Gabriel bebiendo su leche a la vez Mira como moda además el vaso de Gabriel De Radio McQueen Oliver Hace unos días Sergio y yo llevamos a los niños al pueblo de mi suegro Pitiegua Es un pueblo de Salamanca Y la verdad es que la experiencia me hizo pensar muchísimo Sobre eso que le hace único a España Que son sus pueblos ¡Al pueblo! ¡Vamos al pueblo! ¡Y estamos! ¡Ahhh! ¡Hola! Oliver ¿Dónde está Oliver? ¡Baila! ¡Baila! ¡Bailame con mi corazón! ¡Baila! ¡Baila! Estar en el pueblo nos hizo pensar mucho Sobre la vida que te puede ofrecer un pueblo Mirad, tiene un ruido ¡Sí, tócale sin miedo! ¡Mira! ¡Ole! Porque la verdad es que los niños se lo pasaron ¡Pipa! Estaban rodeados de la familia Salieron a la huerta con su yayo a comer uvas recién sacadas de la vi ¿De la viña? ¿Del viñedo? Gabriel, yo trago el libro Para que coma una juguita Pudieron montarse en sus bicis libremente por todo el pueblo sin preocuparse demasiado Por los coches y las preocupaciones que tenemos aquí en ciudad Como verán las fiestas Prepararon una paella enorme para todo el pueblo Que por cierto, el pueblo tiene 196 habitantes ¡Baila! ¡Baila! Me parece súper interesante que es parte de la cultura de Madrid que la gente está toda la semana en Madrid y luego casi todos los fines de semana si tienen pueblo salen pitando para su pueblo. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos traigo? 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 De hecho, eso me llamó muchísimo la atención cuando estaba recién llegada a España. Claro, yo estaba trabajando en un colegio y todos los fines de semana, los viernes, ¿qué planes tenéis? Y muchísima gente, voy al pueblo, voy al pueblo. ¿Dónde está este pueblo? ¿A qué os referís? Esto es algo que es muy español, que en Estados Unidos somos más nómadas. Nosotros también nos mudamos según donde haya trabajo, pero es muy raro volver. A ver, yo con ocho años me mudé de Bakersfield, California a Louisiana y solo he vuelto a Bakersfield una vez. Esas son las cosas que me parecen muy interesantes de España, de sus pueblos, de su gente, de su pueblo. Entonces, mis preguntas para ti hoy, para los comentarios son, ¿tienes un pueblo? Y, ¿qué tal se vive en los pueblos? ¿Lo prefieres para siempre o para solo los fines de semana y las fiestas? Bueno familia, gracias por acompañarnos otro día más. Ya sabes, lo más importante de todo, que tengas un día preciosísimo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un beso! ¡Chao!